Bien, adultos mayores de un centro gerontológico, perdón, participaron de una feria para concienciar a la comunidad sobre temas de salud y buena alimentación. Indican que las enfermedades en la vejez se pueden evitar desde la infancia y adolescencia con buenos hábitos alimenticios. Aquí está la prueba. Digo que ahí está la prueba, Diego. Esta fue la quinta edición de la feria gerontológica, denominada ciclo de vida, en la que participaron adultos mayores para colaborar con información y mensajes a los ciudadanos para que desde hoy en adelante puedan cuidarse en la alimentación diaria. Esto favorece en que está creando conciencia en los jóvenes, en las madres y en los adultos jóvenes para que piensen y agreguen en su agenda de vida la vejez. Estamos pensando pues en la profesión, en lo que seremos mañana, en la familia, en nuestros hijos, pero no pensamos en la vejez. Eran personas que integran el centro gerontológico Arsenio de la Torre Marcillo, del municipio de Guayaquil, ubicado en el norte de la ciudad, que se organizaron y en cada uno de los stands, buscaron una y mil formas de que los visitantes hagan conciencia con la forma de cuidar su cuerpo, para no presentar problemas de salud cuando les llegue la tercera edad. Los padres tienen que ver una alimentación que no les cause, por ejemplo, demasiado grasa, que los engorda, los hace obesos o falta de nutrientes también que viene a hacer una enfermedad como la anorexia, la dilexia. Y así ellas hicieron una invitación a los ciudadanos que desde niños aprendan a comer sano, para que cuando lleguen los 60 o 70 años no tengan una vida tan complicada, informó Charlie Pisa. ¡Gracias!